Cortos desde la casa, apuntes para la agenda cultural. El escritor cuencano Juan Cristóbal Jara Jaramillo presentó su reciente libro Un día de invierno en Nueva York. Son 12 cuentos ambientados en Cuenca y en Nueva York. El drama de los indigentes, la soledad del inglés, Milena y el huracán, la consagración de la primavera, son cuentos que tienen su ritmo, nostalgia y armonía. Estas escasas construcciones humorísticas suavizan la tensión dramática o la situación triste de los cuentos. Crea expectativa e intriga y sorprende al lector con desenlaces fortuitos e insólitos. Cada relato se desprende de experiencias personales del autor, la verdad y la mentira como una realidad viva, lacerante. Este volumen ciertamente es autobiográfico sin ser una autobiografía. Cada relato se desprende de experiencias personales, pero lo que intento es crear una realidad propia en cada uno de ellos. El autor estudió literatura en la Universidad de Cuenca y musicología en la Pontificia Universidad Católica de Cuenca. Su espíritu de aventurero lo llevó a Nueva York, donde residió por 12 años.